¿Algunos de ustedes saben cuáles son los autobuses más modernos del 2022? ¡Wow! Si alguno de ustedes no lo sabía, no se preocupen Porque parece que nuestro amigo, Russo Bushman, sí lo sabe Así que, vamos a ver Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Hola, hola Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas Actives la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram Para que ya puedas hablar con nosotros Y mandar la recomendación más directa Así que, bueno, vamos con el video El pasado 1, 2 y 3 de junio Volvo, Irizar, Buscar, Marco Polo, Mercedes Benz, Scania y Man Se volvieron a ver las caras para convencer al dueño del transporte mexicano Quienes son los líderes del sector Mostrando sus mejores autobuses y tecnología en el evento más importante de movilidad en México Expoforo 2022 El cual fue pospuesto por 4 años por pandemia Pero que este 2022 Regresó con todo para llevar a cabo la celebración De los 100 años del transporte mexicano La cita inició para las carroceras y empresas del sector mexicano La cita ingresó con todo para llevar a cabo la celebración De los 100 años del transporte mexicano Chicano Ahí, ahí ¡Guau! Y ese, señores Ese carrito de ahí ¿Cómo se llama? Está bonito, ¿no? ¿Sí te montarías en uno de esos? Sí ¡Guau! Se ve chévere Tiempo retro, señores Para volver al pasado Está bonito ese de ahí Pero todos los demás carros que nos están mostrando Están chéveres La cita inició para las carroceras y empresas del sector Días antes para instalar sus stands Con los que invitarían Y atraerían a sus clientes y visitantes Sin duda El hermetismo que se vivía era demasiado Pues a 4 años de la última Expoforo Lo que querían todos era irse del evento Con grandes ventas Y los visitantes Con una grata experiencia ¡Qué carraso! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Su canal Ruso Guzmán Amigos Hoy es viernes 3 de junio Y nos encontramos aquí en la Expoforo 2022 El lugar o el evento Más bien más grande de movilidad Aquí en México Y bueno Donde todas las marcas a nivel internacional Hacen su presentación de unidades O novedades que tienen Para ofrecer al cliente y al mercado Así que sin más Te invito a que nos acompañes a ver Las mejores unidades mostradas en Expoforo del 2022 ¡Bienvenidos! Te va a estar bueno Gracias Ruso Por permitirnos reaccionar a su video Gracias a Dios Hace poco comentó uno de nuestros videos Chévere Para este año La carrocero española Trajo al mercado mexicano Una renovación en su imagen De su ya famoso modelo I5 En cuestión de imagen Este autobús cuenta con algunos cambios característicos De su hermano mayor Como las curvaturas y el parabrisas Logrando un frente distinto Con la ayuda de los faros Y la parrilla del I8 Algo que sin duda Ofrece una imagen más fresca y renovada Que en verdad ya le hacía falta Además de los cambios delanteros La parte trasera también sufrió grandes cambios Que en lo personal Fueron de mi agrado ¡Uy! ¡Está bonito! Pues también añadieron características En los que destaca Cora de pato Una cámara Y parrilla trasera mejor optimizada De acuerdo con Irizar Esta renovación Hizo que el autobús Le restara 750 kilogramos de peso Lo que hace tener un autobús Más aerodinámico Y más ligero En cuestión de interiores ¡Uy! ¡Qué belleza! Pues solo lograron hacer más espacio Para comodidad de pasajeros Y operador Aunque lo más importante En este modelo Es que ahora se puede adquirir Con Euro 5 O Euro 6 ¡Guau! ¡Está bonito! Si bien la marca colombiana No fue quien presentó Esta especial unidad Fue la icónica Mercedes Benz Quien lo trajo consigo a México Gracias a que este autobús Cuenta con un chasis De la empresa de las tres puntas Lo interesante de este autobús Es que de inicio Cuenta con requerimientos especiales Pues va para el equipo De fútbol profesional Rayados de Monterrey Logrando al final de cuentas Que el mercado mexicano Conozca lo que ofrece Buscar por medio de Mercedes Esta carrocera Ofrece a los pasajeros Del conductor Una experiencia única De confort Seguridad Y confiabilidad En sus viajes Por su diseño interno Muy interesante Sin embargo En cuestión de diseño exterior Parece no ser Del favorito de muchos Pues algo tiene esta unidad Que nada más No puede venderse Como ellos quisieran Ah o sea La gente no le agrada mucho Que será el modelo Será porque es el mismo El color O solo ellos se empeñan En cambiar Lo que es adentro O poner más cómodo Los asientos Ah puede ser O sea Una cuestión más de estética Ajá creo yo Ah si Porque dice que más se empeñaron Es en la comodidad de adentro Número 6 Irisar I6S En el sexto lugar Posicionamos Al Irisar I6S Unidad que se ha popularizado En los últimos meses En el sector transportista Pero especialmente En el turismo Pues de acuerdo Con la carrocera Esta unidad Es un auto De medio y largo recorrido Y discrecional Perfecto para este tipo De pasaje Durante este evento Pudimos observar a detalle Sus rasgos estéticos Similares al impactante I8 Algo que se dio a conocer Es que cumple Con la normativa De seguridad R.66.02 Además de contar Con sistemas más modernos En seguridad activa Para garantizar la estabilidad Y minimizar riesgos En circunstancias no previstas Pues su robusto Ligero Silencioso Y enfiable estructura Permite un máximo grado De personalización Con seis longitudes Tres tipos de baños Nuevas butacas Con desplazamiento opcional Diferentes sistemas De entretenimiento Nuevos recubrimientos Interiores En infinidad de colores Y acabados Uy mira si tiene bastante espacio Si está chévere Número 5 Muy chévere En esta posición Está uno de los modelos Que si bien No ha logrado posicionarse En el mercado mexicano Como sus accesores El Bravo 1 Y el Eclipse No significa que sea Mala unidad De hecho Para el canal Es uno de los mejores Autobuses del momento Por lo que ofrece Su renovado Y atractivo diseño Es uno de los puntos A favor que tiene esta unidad No dejando atrás Que esté equipado Con las más avanzadas Prestaciones de seguridad Además De ser el primer autobús Doble piso En cumplir El reglamento 66 Antivuelco Convirtiéndose así En el orgullo De la familia Ayaz Algunas de sus características Es que mide 14 a 350 metros De largo Y 4 metros De alto Y puede montarse En cualquier chasis A preferencia Del cliente Sus interiores Pueden ser ajustadas A los requerimientos Con los que se pidan Mostrando a Ayaz Esta ocasión Una configuración Másica Para servicio De turismo O transporte De personal Por sus numerables Asientos Sin embargo El diseño interno Es algo que siempre Lo ha caracterizado Pues sabe fusionar El interior Con el exterior Ofreciendo al pasajero Un viaje confortable Además Como dato personal Pude observar Que es la única unidad Que ofrece en su venta normal El doble vidrio De sus ventanas Para ofrecer un mejor Aislamiento del ruido Externo Pues en otras unidades Tienes que pedirlo Como adicional Sin duda Uno de los autobuses Con mejor diseño Del mercado Doble vidrio O sea Aquí casi no se escucha Nada de lo que hay afuera Hay que ir a grabar Es allá Entre ese carro Está chévere Señores Está bonito Porque es verdad Hay en ocasiones En las que Es mucho el ruido Se escucha clarito Está bien el aislamiento Está chévere Eso Bueno Pues cada uno Busca lo que Más le parezca cómodo Y creo que El que no haya ruido Mientras está el viaje Creo que es una de las cosas Más importantes Que más busca la gente Así que está chévere Número 4 Scania Nubac Acercándonos al top 3 Scania Nunca había visto esta mano Scania con el Irizari 8 Resalta en el puesto 4 Gracias al renovado chasis Que reveló Scania En este extoforo Llamado Nubac Y que de acuerdo Con información Por parte del fabricante Destaca el ahorro De combustible Hasta un 10% Que promete A los transportistas Tener un mayor rendimiento Y producción A menores emisiones De contaminantes Entre los puntos Más destacables De esta unidad Es que su nuevo Tren motriz Cuenta con un motor XPI Y una caja de cambios Automizaba Con diferenciales Wow Señores Es que esto es algo Que casi nadie ve Pues no No Siempre ven la estructura Si Todos vemos la estructura Señores Por encima del carro Claro Se ve muy bonito Pero todo esto Tiene por dentro Yo nunca Es que no Es que nadie Pues nadie Todos viajamos Pero no vemos Esto Es un maquillaje Y producción A menores emisiones De contaminantes Bien Entre los puntos Más destacables De esta unidad Es que su nuevo Tren motriz Cuenta con un motor XPI Y una caja de cambios Automizada Con diferenciales Más silenciosas Sin embargo La característica Más importante De este nuevo producto Es la compatibilidad Que se tiene Con las tecnologías Euro 5 Y Euro 6 Dando hacia el cliente La elección De comprar la unidad A sus requerimientos Y que sin duda La alianza Que hace con Elisar Es de lo mejor Número 3 Volvo 9800 WD Amado por muchos Pero enviados por tantos Volvo Logró posicionarse Dentro del top 3 Aunque parecía Ser un golpe bajo Para los que siempre Nos acostumbran A verlo en el primero Esta vez no fue así Pues no logró salir De las primeras posiciones ¿Quién lo superó? Es así Que el Volvo 9800 WD No dejó de impactar Con su atractivo Diseño Y sus buenas funciones Tecnológicas Enmaravillado a la mayoría Pero que muchos No han logrado adquirir Si bien No fue novedad Ni presentó grandes cambios Esta unidad No deja de ser Buena en rendimiento Y operatividad Pues su motor Y potencia Continúa siendo El mejor de al menos El mercado mexicano Por ser un proyecto Creado desde cero En nuestro país Y exportado para el mundo Este doble piso Junto a su hermano menor El 9800 Está empatado En el mismo puesto Por binante Prácticamente lo mismo A diferencia De la altura Estas dos unidades Están montadas En un chasis B3R De la misma marca sueca El doble piso Cuenta con los interiores Más amplios del mercado Y con una carrocería Aerodinámica Que ayuda en el ahorro De combustible Cuenta con advertencia De colisión Con frenado De emergencia Para evitar accidentes Control de crucero Y una longitud De hasta 15 metros De largo Guau Número dos Es grandísimo Señores Vean eso Pónganlo al lado De un avión Para ver Cuál es más largo Guau Que enorme 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 Señores Parecería Por un momento Que cuando cruce Un bache Va a tocar abajo Parecería Nomás Pero es por el tamaño Y todito Lo que tiene por dentro Es impresionante A mi me gustó Bastante Se lo ve tapadito Como que Tendré un motor Adelante Y bueno Luego el sistema Que eso puede No tienes un montón De cosas Sí En metros de largo Número dos Marco Polo 135 Ay Marco Polo A doce años De lanzamiento De su última generación De carrocerías Para transporte foráneo Con el G7 Marco Polo Presentó de manera oficial Su generación 8 En México Una generación Que sin duda Fue de las más esperadas Y ansiadas por ver El primero De esta nueva generación En este listado Es el Marco Polo 135 Causando emoción Y hermetismo Por conocer en persona El nuevo producto De la carrocera brasileña Lo más destacable De estos grupos Fue sin duda Su imagen Que dejó Hechizados A muchos Por la maravillosa Estética Uy que bonito Estos cambios visuales Que sin duda Refrescarán la identidad De la marca Y a las tendencias Modernas Además De no dejar atrás Y mejorar su seguridad En carreteras En donde ahora Si llega a haber Un percance Existe hasta un 78% Menor En deformación A los límites Establecidos Por las normas Internacionales Tecnología Que pone a Marco Polo Como la más vanguardista Hasta el momento Guay Está bonito Número 1 Marco Polo Guau Yo me subo aquí Apenas voy subiendo Le digo al chofer Oiga señora Hágame un favor Sálgase ahí Del asiento Un chance Niki Grábame ahí Grábame ahí Todo el panel de control Para estar moviendo ahí Jajaja ¿A poco no estaría chévere? No se ve bonito Todos los botones Y todo lo demás Uno como que Guau Uno está acostumbrado A pasar de largo Pero si uno ve Este tipo de carro Con todo lo que Uno se quiere poner a ver ¿No? Y dirán Estos aquí Son mecánicos ¿O qué? ¿A qué? No señor Nada Es un simple pasajero Pero me encanta Cómo está por dentro Bien dijo él ¿No? Bien dijo Que esto de aquí Era algo muy novedoso Dentro de la mayoría De marcas de carro Y de carrocería Así que Guau Está chévere Paradiso 1800 G8 Paradiso El autobús del momento Por ser de una Comerción nueva Con atributos Muy modernos Y vanguardistas Y hasta ahora La insignia estrella De Marco Polo Por ser la unidad Más grande De doble piso Y con más importancia El Marco Polo Paradiso 1800 G8 Es sin duda Una unidad Que luce fenomenal Por sus cambios estéticos Generados por la evolución A G8 Siendo lo más innovador El sistema de cámaras ERV Con visión nocturna Que permite eliminar Los famosos puntos ciegos Al momento de la conducción Sumándose a esto Los grandes cambios Para bien en cuestión De comodidad al pasajero Pues para el canal Marco Polo Se voló la barda Con los interiores Tan amenos Tan lujosos Y tan funcionales Para el pasaje Que a continuación Se mencionará Nuevo tipo De asientos neumáticos Reinclinables Acabados Que inhiben Las vibraciones Conductos De aire acondicionados Que no ocupan El porto equipaje Y ofrece un 23% Más de capacidad Ventanillas laterales Curvadas Para reducir Las vibraciones Sistema De extracción Rápida Del asiento Y reemplazo Del pistón Del mismo En cuestión estructural Destaca El reforzamiento De las columnas Laterales De la misma Y protección pasiva Para el conductor Que aumentan Un 25% De la seguridad Sus nuevos faros Que tienen un alcance De hasta 3.5 veces mayor Y reduce En un 80% El deslugramiento Que vienen En sentido contrario Permite Una operatividad Más económica Al permitir Que los espejos Si es que así lo piden Puedan ser sustituidos Por un profesional Y con un acceso 100% externo Para el cambio De componentes Y por último Un coeficiente Aerodinámico Que puede reducir Hasta en un 5% El consumo De diésel Amigos Y desde La Expoforo 2022 A espalda Lo que es El stand de Irizar Es que damos Por terminado Este video Y finalizado Esperando que les haya gustado Bastante Y bueno Recuerden que la opinión A lo último Es de ustedes Así que Pues los invito A que se suscriban Le den like Al video si les gustó Y recuerden Que ustedes y yo Tenemos una cita En un próximo video Yo soy Ruso Guzmán Que tengan un Bonito día Y bonita semana Hasta luego Wow Está chévere Señores Que te parecieron Nicky Esas naves Porque eso de ahí Esos son naves Si son naves A eso no se le puede llamar Absolutamente De otra manera Porque eso ya es Impresionante Señores Es impresionante De verdad Como les podemos Llamar a eso A mi La verdad Que me encanta Hay pequeños detalles Que ustedes dirán No esto muchachos No entienden No hay pequeños detalles Que si comprendemos Como por ejemplo En el caso de En el caso de De Por ejemplo Que él decía Que ellos habían Utilizado El sistema De la parte de arriba Cuando se iluminan Un poquito más afuera Así se acuerda Un poquito más afuera Y eso es bueno Porque por lo regular Casi siempre El que tiene mejor visión Es el que va en el lado Del pasillo El que va en el lado De acá Pues está oscuro Eso Porque las luces Están en el lado De atrás Iluminando el sistema Donde se pone maleta A las personas Y todo eso Donde se agarran También a veces Cuando no tienen La parte de arriba Y los que están Del lado De donde está La ventana No tienen iluminación O sea No va oscurito Solo hay En el pasillo Nada más iluminación Pero el momento En que ellos amplían Un poquito más Hacia el pasillo Automáticamente Hay mejor iluminación Para el pasajero Que va en el lado izquierdo Entonces es buenísimo Yo no lo puedo decir Con palabras técnicas Porque no sé Es que nuestro amigo Ruso Guzmán Él es un crago O sea Él es un experto Él va a decir Esto tal cosa De hecho Él se expresa Como que si supiera Como que No como que si supiera Él se expresa Porque él sabe Muchísimo De todo esto Del área de confort De que esto de aquí Ayuda a A opacar un poco El ruido externo Que esto de aquí Tiene un sistema De 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 estabilidad Que esto le ayuda Mejor para los camarotes Que esto da Un más amplio espacio Para lo que es El sistema de maletas Y de equipaje Y demás cosas Porque él sabe O sea Él es un crack En esto Él sabe Pero nosotros No sabemos Yo lo que puedo decir Es que en primer lugar Es sorprendente Que Marco Polo Ingrese a dos En el primero Y segundo lugar Si Si Entraron el chiquito Y el más grande El siete Y el ocho No Es impresionante Entraron ahí Y desplazaron al tercer lugar ¿A cuál es? Al Volvo Al Volvo O sea Yo no sabía Que el Volvo Era de Brasil No sabía Marco Polo Es de Brasil Marco Polo ¿Segura? Bueno ya De verdad Que yo me quedé Como que Guau O sea En realidad Es impresionante Que se estén Trabajando Todo y todo esto Y cada uno Vemos como los venden No sé en realidad Que valor tendrán Esto debe ser Es carísimo Si De ley Si Trae Parece que más Tú ves Un avión Que en un bus Si Tiene muchísimas cosas Y la verdad Que uno se queda Como que viajaré Algún día en esto ¿Cuánto me costará el viaje? Hace poco vimos Que valía como 43 dólares Desde Ciudad de México Hasta Monterrey Parece que nos dijeron No Que eran como No sé cuántas horas De viaje Y que de hecho Pagar 43 dólares Era poco Y es verdad ¿Por qué? Porque si uno agarra Un avión Desde Monterrey Hasta Ciudad de México Yo creo que Debe ser un ojo De la cara Supongamos que cueste Unos 100 dólares 150 dólares Que no sé cuánto En pesos mexicanos Creo que vendrían A ser casi como Unos 300 pesos No más de 300 pesos Como unos 3000 pesos Supongo O sea digo Llevándolo a nuestra moneda Y en realidad Es como que Wow Igual viajas como En un avión Y tienes una panorámica Hermosísima Lo más impresionante Es que en este caso Pues vas pasando Por diferentes lugares Vas teniendo Una óptica completa Tienes para poner El cargador Porque es que aquí No se fue En esos detalles Pero estos carros Tienen para poner El cargador Te dan auriculares No sé si aquí te darán Yo creo que sí ¿Será? Y casi seguro que sí Ya tiene un baño Para varón Tiene baño para mujer Tiene para que puedas Alzar los pies Tiene sistema De vibración En la espalda De masaje Puedes tener un ángulo Casi de 90 grados Algo así Para que te puedas Reclinar Las pantallitas Adelante También te dan Para que si tú quieras Hacer tu cafecito ¿No? Tu cafecito Dan snacks Creo que dijeron ahí Que son para que tú Puedas comer alguito En el camino Pueden parar Y demás Es que en realidad Es impresionante Son unas naves De verdad Esto está como que Un poco Ya más allá De llamarlo simplemente Son buses Son buses Son autobuses Son como super buses Muy modernos La explicación que nos dio Es buenísima Yo muchas cosas No comprendí Creo que Niki Tú tampoco Porque Él se expresa De una manera Muy técnica Y nosotros hablamos Un poco más A la criolla Y a la criolla Es hablar un poco más Como decir Lenguaje de pueblo Así a lo natural A lo casero Así como cuando uno Habla en la casa En cambio Nuestro amigo Ya sabe tanto Que para él Ya es natural Decir muchas cosas Como por ejemplo Nosotros decimos La parte de adentro Él dice los interiores Nosotros decimos El maletero Y él dice El equipaje Nosotros decimos Tiene una panorámica Tiene Pantallitas Y él pues Él se explica Dice pantalla táctil Sistema táctil Y no sé Es diferente Él en realidad Ya se expresa De una manera Muy profesional Se puede decir Porque ya es un crack En este tipo En este tipo de cosas Y de verdad Que no he visto Buses así aquí Deben haberlo Si tienen que haberlo De ley Tienen que haberlo Porque son marcas Internacionales Tienen que haberlo Pero yo no he tenido La posibilidad No he tenido La necesidad Tampoco de viajar Porque nosotros Casi no nos movemos Pero para las personas Que si les toca viajar De un lado De otro Seguro han probado Algunos de estos vehículos Pero aquí en Ecuador Y deben estar súper cómodos De verdad Me encantaron Algunos de ustedes Han viajado En uno de estos buses ¿En cuál? ¿Cuál creen ustedes Que será la línea más lujosa? Porque ahí Estos son diferentes marcas Que van al mercado Pero ya cada uno dirá A mí me gusta esta A mí me gusta la otra A mí me gusta la de acá Hace poco subimos el ETN Y unos dijeron No ETN no me gusta Más me gusta el Turistar Y más me gusta el no sé qué Entonces yo no sé Pero encantaría Nos encantaría Nosotros ver el Turistar Para ustedes ¿Cuál es la línea más cómoda? Déjenos en la parte Debajo de la caja de comentarios Sus recomendaciones ¿Cuál línea creen que debemos ver? ¿En cuál recomendarían viajar? ¿Cuál para ustedes creen Que es como que La que ofrece mejor comodidad? ¿Se han quedado dormidos En alguna de estas? Ay sí ¿Prefieren la parte alta O la parte baja? No sé Hay tantas preguntas Que nosotros tenemos ¿No? Que en algún momento Pues cuando viajemos Vamos como que A poder resolver eso Pero por lo pronto No sabemos Y nos guiamos en ustedes Así que pues bueno Nos encantaron estos buses Este es el top 8 De los más modernos Del 2022 Se vendrán más Por finales de año Lanzarán nuevas marcas Y demás Supongo que sí Porque parece que la competencia Está durísima ¿Verdad? Así que bueno A mí me encantó Pueden ir por Instagram También a decirle a Niki Esta es la marca de carros Que yo te recomiendo Esta es la marca de autobuses En la que yo viajo Porque me gusta más Y demás Así pueden darnos recomendaciones Que nosotros vamos a estar Muy atentos A todo lo que ustedes nos sugieran No olviden activar La campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Y no se puedan perder así Los videos O las transmisiones En vivo Porque estamos transmitiendo En vivo A veces parecería Que se nos va 10 minutos Y en realidad Ya ha pasado una hora O dos O dos horas Pasamos tanto tiempo Hablando con ustedes Y nos sentimos tan cómodos Que a veces hasta Se nos va el tiempo Y ni siquiera Vemos el reloj Ya cuando nos damos cuenta Han pasado dos horas Una hora y media 30 minutos Y parece que fueran Segundos o minutos Nomás que han pasado Y bueno Si son minutos Pero son más Así que señores Muchas gracias Por el apoyo Efectivamente Les mandamos un fuerte abrazo No olviden Dejarnos sus herencias En la parte de abajo Recuerden Porque eso es muy importante Ahora sí señor Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros Será hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y así reaccionamos ¡Gracias!